Pasan todas estas cosas tan f*** y feas y... y pues la verdad Eso duró no sé unos 25 minutos, o sea de las experiencias más espantadas que yo tenía en mi vida, no Hace unos días la cantante Noelia y su esposo Jorge Reynoso vivieron uno de los momentos más angustiantes y delicados de toda su vida Ambos vivieron un intento de envenenamiento en Estados Unidos, por lo que el FBI ya se encuentra investigando Todo este asunto, aunque Noelia sí tuvo algunos contratiempos El empresario Jorge Reynoso fue quien tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia, porque realmente se encontraba muy mal El día de hoy Jorge Reynoso tuvo una llamada con el periodista Gustavo Adolfo Infante Y le explicó que el FBI además de ya tomar su caso, mencionó que tiene una enorme sospecha de que esta situación estaba completamente dirigida hacia Noelia Sobre esto en la llamada Jorge mencionó Llegó el FBI porque Noelia tiene ciertas atenciones extras, pues no solo es cantante, sino que somos empresarios Pero eso no, no era para Jorge Reynoso Somos dueños de códigos de empresas e igual estamos trabajando con el gobierno De igual manera Jorge platicó cómo se encuentra ahora y cómo se siente tras esta delicada situación En la misma llamada él comentó Ya me desintoxicaron de lo que entró a mi cuerpo, lo más importante es que estamos vivos Originalmente creímos que era una alergia, pero después se determinó que la fruta que nos llevaron a la suite Tenía una toxina muy alta, un veneno, por eso la investigación está en curso En esta misma conversación el empresario le platicó a Gustavo Adolfo Infante cómo se vivió este suceso Ambos estaban en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, el cual está ubicado en Los Ángeles Una persona tocó a la puerta de su suite y les dejó un obsequio Se trataba de una simple canasta de frutas La pareja cuenta que como ellos están acostumbrados a recibir atenciones por parte del hotel Así como de los lugares donde ellos se hospedan Recibieron este regalo Lo raro fue que los mismos empleados le dijeron que no tenía ninguna etiqueta Así que prácticamente les hicieron una advertencia Horas más tarde la cantante Noelia pidió comida al cuarto Cuando llegó su orden Noelia acomodó la fruta en la sala de la suite Donde ambos estaban hospedando De repente ella empezó a sentir mucho malestar en las manos Como si fuese un gran ardor Por obvias razones no se comió la pera que ella tenía planeado comerse Jorge Reynoso por su parte le recomendó que se lavara las manos Ambos creyeron que se trataba de una irritación por otra cosa Noelia ignoró esa recomendación También ignoró la advertencia de su manager Pero entre 8 y 10 minutos después Ella empezó a sentirse realmente muy mal Los dos estaban muy extrañados y comenzaron a pensar Que se trataba de las tiritas de apoyo que habían ordenado Noelia se tomó algunos medicamentos de venta libre Porque creyeron que era una simple indigestión Al día siguiente Jorge agarró una manzana Y le dio dos mordiscos Inmediatamente sintió que se le cerró la garganta Y empezó a sentir mucho mucho calor Él comenta que incluso no podía respirar Noelia le preguntó si acaso se trataba de una de sus alergias Pero el empresario le pidió que llamara urgentemente al 911 Era tanto el mal que sentía Jorge en su cuerpo Que se tuvo que tirar al piso porque de plano ni siquiera podía hablar Este fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye